¿Soy una mala persona? Estoy aquí porque estoy harta, cansada de escuchar la misma noticia, la misma noticia, la misma noticia... ¡No! ¡Nain! ¡Niet! Lo que quieren es un gobierno de cambio. Desde siempre, esto es lo que siempre ha dicho y demostrado el PSOE. Pues ya está, se acabó la duda. Pero que no va a funcionar te lo digo ya. Hasta que mi tío me ha agarrado. Si de regalos de boda me metió una quinera en un sobre y me dijo con todos sus huevos que tenía un pálpito de esos. ¿Nos conocemos? Tú a mí no, pero yo a ti sí. Has quedado con Xavi, mi marido. ¿Me dijo que era soltero? Claro, claro, porque en Internet nadie miente. No te culpo, ¿eh? Tienes unas piernas bonitas. Yo, sin embargo, tengo esto. Vale, vale, perdona, ya me voy. Hola, Darry. ¿Tienes nombre de tío duro? Bueno, eres un tío duro. He tenido que aguantar. Carros y carretas. De amigas que me decían que Guille era un interesado, que solo estaba conmigo para pegar el braguetazo. Y yo siempre lo he defendido, ¿eh? Siempre. Pero ya no aguanto más. Ya no aguanto más. ¿Por qué dices eso? Que no me chupo el dedo. Que tú me dices que vas a hacer una cosa y luego así haces lo que te da la gana. No, Juan, eso no es así. Juan, no seas tonto. Que yo no me voy a poner algo que tú no quieras que me ponga. Te vienes esta tarde a Zapateria y los elegimos juntos. ¿Vale? Sí, da igual. Un señor me ha dado esto para usted. Me dijo que sabía que no iba a querer verle, así que se lo diera yo. Gracias. Bueno, mejor la dejo a solas. Sí, seguro que es una venezolana de esas que dice... ¡Mmm, qué rico, papito, mi amor! Se te va la pinza. No, no se me va la pinza. No, es que es normal. Es normal, joder, que me raye. Cuando tú en la vida has utilizado esa palabra y mucho menos para un momento como este, joder. Mira, no voy a entrar en tu paranoia. Claro, porque tengo razón. ¡Pues no! ¿Estás nervioso? No, tú me pones nerviosa. Estás con alguien, ¿verdad? Nos han educado para que seamos enemigos acérrimos. Nos han inculcado que cada uno de ellos representa lo peor del género humano. Y ahora nos piden que tengamos una colaboración estrechísima con ellos. Que confiemos al máximo en quien hasta hace un día era el objetivo a destruir. Es que no estoy hablando de teatro, estoy hablando de culebrones. Lo voy a intentar durante unos años para ver si funciona y sacar pasta. Y si no, pues ya está, otra cosa. Lo he pesado mucho. Pero aquí no se detiene la historia. Porque en el pozo la escribimos todos los días. Superándonos en cada reto que abordamos. Estando orgullosos de lo que hacemos. Pero pensando siempre. Mañana, más. ¡Suscríbete al canal!